Agradecido por la nota, sí, muy contento, la verdad que hemos encontrado que nos está funcionando a nosotros como selección, podemos difundir las cosas que hacemos, también a la vez tenemos un puesto de venta, de bueno, en este caso pusimos panchos y empanadas y ciertas otras cosas, y aparte poder difundir también lo que estamos haciendo. Buscamos, en este caso, difundir mucho lo que es la campaña de la noche de sangre, las cosas que estamos haciendo en las asociaciones, y bueno, la verdad que muy contento, porque la realidad, mucho público y mucha gente interesada en saber también qué es lo que hacen las asociaciones, y en el caso nuestro, qué es lo que hace nuestro asociación en sí. ¿No nos perjudicó el cambio de fecha, porque ustedes iban a hacerlo la semana de la otra semana? Sí, creo que nos perjudicó a otros, no a nosotros, porque justo las fechas eran anteriores, y bueno, justo esas fechas chovieron, así que bueno, gracias a Dios un día hermoso, nos ha tocado el cambio de fecha, en realidad no es tanto por un tema económico, sino que en realidad no sirve por el tema de discusión, y en realidad la gente es muy social, muy solidaria, y también colabora porque sabe lo que están haciendo todas las asociaciones, y bueno, los lugares que están trabajando, comedores, veneteros, pesas barriales, bueno, la verdad que muy bien, y la verdad que muy contento con todo esto. Ya bueno, los pesitos que pueden sacar hoy son muy útiles para las entidades, porque les está costando trabajo, me imagino, poder juntarlos en los propios barrios. Sí, es un tema bastante complicado, ya que en el caso nuestro, bueno, tenemos que pagar a los contadores, ya no se puede hacer más, como se hacía antes, un balance normal, hay que ver un contador, hoy nosotros tenemos la firma de un contador, no sale 2.500 pesos, más 3.000 pesos que nos sale a nosotros el contador en sí, o sea, para hacer el balance de la asociación es muy caro, y bueno, y los únicos recursos que tenemos son las cosas que podemos generar desde nuestro lado, no tenemos solo tiempo de ingreso, así que bueno, tratamos de usar la feria como uno de los puntos de recaudación, más lo que hacemos en las asociaciones, bueno, obviamente tratar de recaudar, porque no solamente por un tema de bar, sino que también se lo viene el Día del Niño, diferentes eventos que realizamos, y como son todos solidarios, se hace, sí, cuenta, se hace muy difícil. Bueno, usted, una de las cosas que hace en la entidad, es este tema de la difusión para las campañas de donación de sangre, y los voluntarios para el donante de médula también, digamos, ¿cómo le está yendo con eso? Bien, bien, estamos armando directamente desde el escenario, usamos el escenario acá para difundir lo que es la campaña de donación de sangre, y el registro de médula, concientizamos a la gente que es lo necesario, que se necesita para donar, y bueno, y todo el que quería o quiere anotarse, usa nuestro stand para poder anotarse, futuras donaciones, que vengan la gente del hospital Posada, la gente del INCUCAE, o bueno, cualquier otra organización o algo que esté para, necesita gente voluntaria para donar, lo usamos también para eso, y a la vez, justamente, usamos también para difundir lo que estamos realizando en nuestra asociación, que está en Barrio Raffo, y hoy estamos haciendo ritmo latino para los chicos, estamos haciendo cine, que ahora vienen las vacaciones, estamos realizando desde el martes, creo que ya va a ser todos los días hasta que se terminen las vacaciones, estamos para el tema de salud, y diferentes proyectos que queremos incluir a los chicos, no solamente en darles algo, sino comentarlos para que tengan una capacitación, estamos armando con nuestras asociaciones, ver la posibilidad de sacar con salida laboral, creo que el año que viene vamos a estar arrancando con electricidad automotor, estamos pidiendo a ver si podemos hacerlo con títulos oficiales, creo que va a haber algo de electricidad, o sea, tenemos muchos proyectos que queremos, necesitamos empezar a ver que los chicos no estén en la calle, o sea, no que dejen en la calle, sino que puedan salir con un trabajo el día de mañana, o poder capacitarse, o poder gestar algo, buscamos no solamente que los chicos ayuden, sino que también tengan una salida, y también muchas veces colaboren, porque muchos de los chicos no están contenidos, y buscamos un espacio para que tengan contenidos, y tratar de colaborar en lo que podemos, también tener, porque justamente en eso apuntamos, tenemos un ropero comunitario, en el cual muchas veces hemos encontrado situaciones que gente necesita, sí o sí, ropa, o algo, o apoyo, muchas veces apoyo, encontramos que mucha gente necesita apoyo, desde la parte, hay gente que tiene chicos con leucemia, con cáncer, en el caso nuestro tratamos de darle apoyo, y a chicos que tratar de guiarlos, en lo posible acompañarlos, y ver de qué posibilidades tenemos de reacomodarlos, en la sociedad que en realidad está muy complicada, y bueno, tratamos de dar un granito de arena en todo esto. Miguel Vecino, la dirección de la sede de ustedes, por si la gente pueda colaborar, y algún medio para comunicarse. Bueno, nuestra asociación se encuentra en Barrio Rapo, en La Rioja, 889, nuestro mail es ONG todos por un cambio, nuestra fanpage es todos por un cambio, y algún número de teléfono se quiera comunicar, el número local es 0237-4860-084, y un celular que es 11-5702-7778. Cualquier consulta, cualquier duda, pueden llamar para donar, para ayudar, o por ahí muchas veces porque necesitan, vamos a tratar de dar una mano, o por lo menos articularlo, para que sea mucho más sencillo para todos.